Las puras casas viejones, aquí cerrando ya, ya son las 6 de la tarde y apenas estamos cerrando, no cerramos el corte, ni modo racita, sigan compartiendo y apoyando, a ver acá está directo la paleta porque ya es lo último, ya es lo último, saludos, ahí estamos, bueno racita, las puras paletas al día de hoy, qué cajerío salió el día de hoy, cámara, cámara, chau, vámonos, vámonos, que hace hambre, vámonos, que hace hambre, yo soy Chiquili Martínez Flo y bienvenidos a un nuevo video, es que así comenzamos el día de hoy, miércoles, una semana de mucho trabajo, cómo está este surco amigos y el champion que viene aquí, es que sí, arreglo, lú, y vámonos, ricky, comenzamos, miren nomás racita, hijo de su suerte, miren nomás, miren nomás, miren nomás, qué, qué montón de, este surco, del camarada, miren nomás, hijo de su suerte, no, 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 vamos a ver si sale luego el surco, si no, pues le vamos a tener que ayudar, bueno amigos, ahí está, compartan, comenten y síguenos en la página, miren nomás, qué chulada de mais pinto, mi raza, qué Vargas, échale, échale, güey, porque el pinche surco está bien cuajado, güey, ahora sí las puras cajas, ¿no? se pierde, se pierde, se pierde eso, lúcete, lúcete, porque el día de hoy, mira me estaba muriendo nuestra verga y nada oh, y el pinche solazo, ¿no? es todo Vargas ahora sí te vas a cajetear aquí, machi, no, la pura cajeta, güey la neta, la neta miren nomás está más ahora sí las puras cajas, güey échale putazos, porque tienes que sacar para el pamper, güey claro, para el pamper y para lo que venga sí, güey, mira en corto llenó ahí, media estaca llenó su jarra va a estar fuerte el día de hoy otra vez ayer se indica me desmayaba se indica estaba en el infierno, pero y hoy va a estar igual, güey, hoy va a estar igual bueno, pues ahí saludamos a toda la gente que nos va a ver que nos ve ahí en los videos eso, ahí estamos bueno, ahí estamos, racita racita susurco de este muchacho, miren bueno, vamos a seguir apurándonos porque si no, no, acabamos miren no, no, no la cámara aquí ya cerrando miren nomás las puras cajas, viejones aquí cerrando ya ya son las 6 de la tarde y apenas estamos cerrando no cerramos el corte ni modo, racita sigan compartiendo y apoyando a ver acá directa la paleta directa la paleta porque ya es lo último ya es lo último directa la paleta viejones directa la paleta miren así ya estamos cerrando el día de hoy miércoles saludos ahí estamos y ahí estamos 5.47 10 para las 6 aquí andamos ya cerrando racita entregando la última caja es que si compartan comenten y síguenos ahí en la página oficial de Chiquilín Martínez el blog el puro cajerío miren